Iniciamos, el fiscal general del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela emitió nuevas órdenes de captura contra civiles y militares. En la lista aparecen los nombres de la defensora de derechos humanos Tamara Sucu, la periodista Sebastián Navarraez. También aparecen los nombres del youtuber Wender Villalobos, el presentador del canal de YouTube Hasta que Caiga la Tiranía, Norbey Marín, el vicealmirante en retiro Mario Carratú Molina y el militar en retiro de las Fuerzas Armadas Bolivariana, José Colina. A estas personas se les señala de los delitos de terrorismo, homicidio calificado en grado de tentativa y conspiración. Los delitos por los cuales se están investigando y se procederá a las imputaciones y acusaciones respectivas a estos sujetos son... ...homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del presidente de la república. Homicidio intencional calificado en grado de tentativa a la persona del gobernador del estado Táchira. Terrorismo y asociación. La abogada y activista y actualmente directora ejecutiva del Instituto Casla y delegada del Instituto de Derechos Humanos ante la Corte Penal Internacional Tamara Sucu... ...se refirió hace minutos a esta nueva medida del régimen venezolano. Dijo en su cuenta de X que William Saab es el defensor de los crímenes de lesa humanidad que comete la tiranía. Aunque usted no lo crea, Tarek William Saab me acusa de traición a la patria, terrorismo, etcétera... ...por supuestamente legitimar mediáticamente acciones como colaboradora del show Nuevo... ...por denunciar la desaparición de Angelo Heredia, que hasta el día de hoy finalmente admitieron que lo tenían. El fiscal de la dictadura continúa criminalizando el trabajo de los abogados y defensores de los derechos humanos... ...porque es lo que les falta por controlar para que la gente en el país se sienta totalmente indefensa. La familia y funcionarios hartos de ver cómo siguen cometiéndose crímenes de lesa humanidad son mis mejores fuentes de información. ¡Qué patético eres, William Saab, el defensor de los criminales de lesa humanidad que comete la tiranía!